Bueno, yo fui y resulta que de mayo al año pasado ando por el anteojo porque el PAMI, directamente los anteojos no me lo dan hasta mayo porque son dos años que lo dan y este, ¿cómo se llama? Yo fui el mes pasado también y me dijo, usted trae el pedido, le llevé el pedido y digo, ¿cuánto demora? Me dijo, dos meses para dos meses, yo espero dos meses más o tres y me hago por el PAMI entonces, ¿cómo se llama? Yo le di de baja y ellos fueron, yo estoy pagando 750 pesos por mes que ellos me descuentan Me contó usted que no han cumplido con los arreglos que ofrecían No, no, a la ambulancia hasta el día de hoy la estoy esperando hace dos años Bien, ¿qué mutual es, señora? El CAR ¿Social CAR? Sí, Social CAR es Así que, como decían, yo quiero para que no lo sigan jodiendo a la gente, ¿viste? Para que no se enverguen sea la gente porque esto es una estafa grande que lo están haciendo nosotros Yo voy a cuidar mi bolsillo Usted se llegó, señora, hasta la sede de esta mutual ¿Qué le dijeron? Hoy me fui No, me dijo, escúcheme, escúcheme No, me va a escuchar, me dio una crisis de nervios y le rompí una silla en la vereda Y dos me acompañaron hasta la policía No, yo voy a la policía Llama a la policía Le dije, ¿por qué no llama a la policía? Cuando viene el 8 también Le dije, llama a la policía Me agarró una crisis de nervios y no llamaron la policía ¿Por qué no llama a la policía? Porque es una manga de sinvergüenza y estafador ¿Qué respuesta le dieron? ¿Por qué no tiene la cobertura? ¿Qué le dijeron? No, porque me salen diciendo que preciso que es ambulancia y anteojos nomás Al final no tengo ni los anteojos ni hasta el día de hoy estoy esperando un año y medio la ambulancia ¿Esta mutual tiene sede en Córdoba? ¿De la cual no le atienden el teléfono? No, y el número no es el que me pusieron acá La característica sí Bien, pero no el número Yo llamé allá y me dijeron No, dice, ese número no existe Dice, llame al 101 ¿Cómo llegó usted a esta mutual? ¿Cómo se llegó a contactar con eso? Porque andaban por las casas Y yo me hice, viste, porque en aquel entonces el PAMI andaba mal Y yo soy diabética Entonces necesitaba la pastilla de la diabetes y todo eso porque unos dos años me la sacaron Ahora me la vuelve a dar el PAMI Peleando, peleando Viste, porque no es justo Que a uno le descuenten Y no tenga las obras Social Y ahora yo necesitaba los anteojos Y viene por este problema Hizo la denuncia, ¿verdad? Sí, hice la denuncia Así que me dijo que vaya al defensor del pueblo De la policía Para que esta gente no sigan jodiendo a otro ¿Ya se pudo dar de baja usted esta mutual? Sí, ya le di de baja Pero ellos lo mismo fueron a cobrar Así que yo ya hablé al banco y todo Cobraron en enero y febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!